Un júbilo de sol que te adormes Un despertar de patio y galería Un cielo, montañas que ya parece Capricho añil de la imaginería Ver el humito inquieto de la casa Viniendo de lo alto para el valle Y oír la tonadita de mi raza Y un canaflor que aroma en cada calle Qué lindo que es volver atrás la sierra Y andar como soñando por el río Sentir el canto azul que desentierra La caravana fiel de lo amigo Qué lindo que es volver a andar de cara al viento Entrás la sierra es carabato y simpleza Sentir el paso de la tarde queda Como una dicha casi interminable Y el paso apresurado en las veredas Me delata herido de ciudades Por eso cumpa le cuento este anhelo Mientras aguardo el ángel de su vino Un rancho hornero y luz bajo este cielo Y un avejero y un avejero y un avejero Y un avejero de amistades y trino La sierra es carabato y simpleza Garabato y simpleza Garabato y simpleza Garabato y simpleza Garabato y simpleza Un rato de la tarde queda Un rato de la tarde queda Gracias.